En el equipo Alfa, Daniela fue tema de conversación por su manera de comer dentro de la competencia. Sensei le decía que le decía lo de la comida por la competición, mientras Daniela le decía que ella no come nada lo que come afuera. Y se dice, le decía, pero es que tú no entrenas aquí. Daniela no se quedó callada y le sacó en cara que él tampoco estaba entrenando, así que no tenía por qué reclamarle a ella. Según Sensei, ella no lo ha visto haciendo las sentadillas en el baño cuando él está en la ducha. Que ya no le consta que ya le haga ejercicio, entonces que no tiene por qué hablar. Al parecer a Daniela no le gustó para nada esto y le dijo que no lo venga a tramar. Se paró de la mesa y se fue bastante disgustada porque siempre le están recalcando que ella come mucho dentro de la competencia. Luego Byron le dijo que pudiera comer lo que quiera y Sensei le dijo que sí, que comerá lo que quiera, pero que luego que en otra pista no esté agitada ni llorando. Gracias.